hola hola como están soy Eduardo bienvenidos a mi canal el día de ahora pues ya tengo bastante rato de no subirles nada así que les voy a dejar este diseñito que hice hace un par de días espero que les guste y lo disfruten cualquier cosa ya saben aquí estamos a la hora un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!